Música Las cucharitas porfa, para que? Para que? Para que? Para que? ¿Qué ha pasado de cucharas? ¿Qué ha pasado de cucharas? Dos o tres. Habla pe, señor periodista. ¿Para el manzano? ¿Para el manzano? ¿Para el manzano? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Comoda, porfa? Acomodan, tenemos más pegados para todos. Para la banda, para la banda. ¿Alguien tiene que estar ya dos o dos? No, 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 no. Vaya tía, vaya. Ya, chéter, vamos. Ya, otra bandeja ponle acá que vaya llenando. Vaya llenando. Aquí está la bandeja. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Dos, hombre. Dos, tiene que estar. Tío Jorge. Tío Jorguito. ¿Qué mueres? Sírvele, sírvele. Muchachos, agarró su plato. No hay mozo, papi, agarró su plato. Agarró su plato. Agarró su plato. No hay mozo. Agarró su plato. Pej. Aí, por acá. Entra ahí, por acá. Entra por acá. ¿Después que termina todo esto? Cuando termina la sopa... Sopa hay nomás todavía, ya. Ya que voy a la padebante mía. Ya, entonces para acá hay un rato... Este es para... A ver, para los centros. ¿Ya? ¿Sopa el segundo? ¿Sopa el segundo? ¿Sopa el segundo? ¿No? ¿Así es el segundo? ¿No? ¿No? ¿Es el segundo? ¿Sí? ¿No? Gracias. 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 ¿Qué hace acá? 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 Alimentense para que más tarde bailen. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué hace acá? ¿Cuándo me da ser bíxica, con tres no voy a tirar? ¿Qué va a dar? ¿Cómo? 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 ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? El mismo me ha dicho que hay que casar, entonces ahora no quiere, no quiere, así me ha dicho, a mí me ha dicho que tú vas a estar madrita. Al estudio Palca se va a casar, al estudio Palca. Ya fuiste ya. Sigue la corriente nomás y vas a perder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.